Bueno amigo, ¿qué te quería hacer? No amigo, quería hacer esto. El corte de rojo, un 7, fade alto, comprimido y arriba un toque de texturizado. ¿Sabés hacerlo amigo? Bueno amigo, sí, sí. Venga, acá que limpia la máquina. ¿Serio? Un coleño con... Eh, tráime con la patillera. Dejar la línea lo más limpia posible. ¿Ya me notás? Porque tuve un toque apurado. Sí, sí amigo, acá va un toque y ya estoy estudiando. Vale. ¿Qué onda amigo? ¿Hace cuánto te acordás? Y nada amigo, empecé ayer a cortar de unos tutoriales nomás ahí. Y después le mandamos. ¿No? ¿No hiciste curso o nada? No amigo, nada. Todo abajo. Che, medio jugado, vale. No, tranqui amigo, vos confiás. Amigo. ¿Cuánto es? Dos lucas. Bueno. Ya tengo que cerrar así que te podés ir amigo. Bueno, pero sacame la capa estúpido. Ah, vale, vale. Bueno amigo, estamos. Gracias ocho. A vos amigo. No, nada más.